Miren, el tema que más se agira alrededor, el 90-80% de las noticias se generan a nivel gubernamental y a nivel de las acciones tanto del actual gobierno como de las acciones del pasado. Y hay un tema que predomina por encima de todas las circunstancias, que son el que tiene que ver con las causales y unas valientes declaraciones del presidente Luis Abinader, donde son valientes porque no ha tenido reparos en tocar el tema. A eso me refiero. O sea, tú sabes que hay formas de evadir los temas, primero no estando al frente de los periodistas, pero segundo, buscando la forma de crear otras condiciones. O sea, siempre existen unos códigos para que las cosas que tienen que ver con un tema se puedan cambiar. Y hay estrategas y hay cuartos de guerra que crean crisis para que un tema tape otro. Pero hay temas que usted puede hacer lo que usted quiera, ¿no? Y ese tema no se va a pasar, no va a cambiar. Es el tema del aborto. Lo primero es que el presidente de la República tuvo bien a ponderar, que es un tema que divide al país. Y ciertamente me apena mucho cómo está dividido el país, pero de una forma ya frontal, ¿no? Desde el punto de vista de las consideraciones y más que todo de lo que se está planteando a los fines de hacer valer sus criterios. Vamos a ver. Grupo Provida, Grupo por la Defensa del Aborto. El tema del aborto divide, y como ha dicho el presidente Luis Abinader, no sólo al país, divide en las naciones donde este tema se ha tocado. Nosotros somos de las naciones que todavía el aborto está restringido en su totalidad. O sea, es penalizado hacer la práctica o un aborto. Entonces se han creado unas causales que no son más que situaciones que el proponente quiere que se introduzca en una ley para dar acceso y permitir que el aborto se pueda realizar si se presenta en una de esas tres causas, que no las voy a citar, ustedes la conocen, que han sido suficientemente debatidas. El tema ha venido porque esas tres causas están, esos causales, ese tema, está en el Código Penal, que tiene años por ser conocido, por ser, si se quiere, implementado para fines de cambiar y de actualizar una serie de situaciones que están afectando mucho la plena justicia, el peso del derecho en República Dominicana. Además, sobre todo el régimen de consecuencias, porque hay una serie de acciones que cuando ocurren, cuando acontecen y el juez está frente a un código que lo que establece son penas mínimas, eso es motivo para que siga la delincuencia y muchas áreas de corrupción, etc. Entonces, el gobierno pasado, el gobierno del presidente Medina, sometió una variante de las tres causales, que es lo que, esas tres causales, lo que están causando, siguen causando estas divisiones. Escúchame, Luisín, pero es bueno recordarle a la gente que se trataría de cuando la madre está en peligro, la mujer, en peligro de muerte. Ese es uno. Cuando la criatura es inviable, que se determina que hay una situación de salud que no pudiera venir con las condiciones aptas y óptimas para existir, y cuando ha habido una violación o un incesto. son tres motivos que dan, aquí esencia, dan motivo para que se pueda establecer una razón para esto. Quienes se oponen a esto dicen que eso, precisamente, es la excusa, porque en la circunstancia en que esto se pueda generar, es muy relativo, y que estas son las excusas para declarar abierto el tema del aborto. Bueno, en esa situación, aquí hay dos cosas que hay que recordar, que esto lo planteó el presidente Danilo Medina en su gobierno, y esto lo planteó Luis Abinader en campaña como candidato presidencial. Cuando llegó a la presidencia, el presidente Luis Abinader no solamente lo ratificó, sino que en una entrevista internacional a un medio internacional, volvió a tocar el tema y volvió a ratificar su posición. Pero por igual, ayer lo hizo, pero ayer puso un elemento que para muchos no los estaban esperando. Y es un criterio que ha puesto sobre la mesa el presidente Luis Abinader, que le están requiriendo como líder del PRM, que imponga el criterio de sus legisladores de que aprueben lo que decidió o lo que es la posición de su partido. En el caso de ayer, el presidente Abinader fue un poco más allá y dijo que como se trata de un tema religioso, su organización política no puede obligar a cambiar de criterio. En la forma, el contenido, en el momento que lo hizo el presidente, yo estaba muy claro de que muchas veces los líderes pueden tener incidencia, pero hay temas en que no tienen incidencia. Este es un tema bien difícil, porque es un tema de creencias, es un tema de seguimiento, es un tema de compromiso. Y hay legisladores del PRM que se lo puede decir hasta en inglés, Luis Abinader, y no van a votar por las tres causales. Uno por creencias religiosas, pero otro por temor a que los votos no les lleguen cuando se repostulen. Mira, esa es una de las razones que se ha estado argumentando. Eso no valió para que Farid de Raful fuera senadora de la capital. Eso es una situación que a esa parte a mí no me gusta, porque a nadie se le puede chantajear y a nadie se le puede pedir. Si tú no haces eso, yo no voy a votar por ti, pues no vote. Yo creo que esa parte ahí, yo nunca la he validado, esa parte de la amenaza, porque tiene que existir luz y tiempo para todo. Bueno, pero lo cierto es que el presidente Abinader desmarcó el tema. Y ya había noches reacciones de grupos que defienden las tres causales que fueron muy ríspidos con el presidente Abinader. Ojo al Cristo, porque quieren ahora que él imponga el criterio. Pero hay otras veces que esas mismas personas le dicen al gobierno que no tengan al Congreso como títeres, que quieren que el Congreso sea libre, pensador, o que tenga sus criterios, que no sea un sello con migra. Pero tenemos la figura del referendo. Eso es una propuesta. Que el presidente lo tocó. Sí, eso es una propuesta que viene más adelante. Pero quiero señalar otras valientes declaraciones del arzobispo Soria cuando fue y plantea que aprobar las tres causales es aprobar la pena de muerte. Entró en una categoría de una consideración de causa mayor que también hay que ponderar. Sí, pero eso es lo verdad. Entonces, en ese tenor, no solo ponderar, sino la quiero citar para analizar las dos. Lo que dijo el presidente y lo que dijo Soria. Soria es el Monseñor Osorio. Y esto quiero completar de que cada día más se están exacerbando los ánimos, los seguimientos y los apoyos a los campamentos. Tanto el grupo que defiende el aborto, que está frente al palacio, que se está consolidando desde el punto de vista de llegada, de seguimiento. Y el grupo provida que, con la salida de Osorio, que siempre ha estado, los sacerdotes, los religiosos, aquí hay dos frentes abiertos. Están frente al Congreso Nacional. Correcto. Solo vi cuatro personas ayer. Pasé por allá y solo vi cuatro, cerca del mediodía, poco antes del mediodía, vi cuatro personas que estaban, por cierto, orando. Entonces, la participación ciudadana, que es lo que me refería, pide al presidente honrar su palabra. El arzobispo Soria habla de pena de muerte. Los grupos están militantemente defendiendo sus posiciones. Y lo que me llama la atención es que ahora que los diputados también han salido a defender las posiciones. Fíjense ustedes que un grupo de diputados fue a una de las... De la... De los campamentos. De los campamentos. Y se puso una toga o un pañuelo verde. Pero en el hemiciclo, un grupo de diputados que defiende provida se puso un pañuelo azul. Entonces, esta vez, los diputados están sacando sus garras, algunos sin temor, otros callados, para defender cada una de las posiciones. En definitiva, es un tema que ciertamente no sabrá detener. Y es de los temas que no tiene bajadero ni tiene solución. O es sí o sí, o es no o no. Lo que me preocupa, Luisín, escúzame, es la forma de uno y otro lado en que algunos individuos pretenden descalificar al otro porque no está de acuerdo con la posición. Me parece que esto hay que manejarlo dentro de la mayor nivel de racionalidad, de argumentos jurídicos válidos y explicaciones, si se quiere, sociológicas, antropológicas, médicas, científicas, sin descalificar porque yo no creo que ahí haya gente que quiera la muerte de nadie, de ninguno de los dos bandos. No creo que haya gente que sea antivida porque algunos se autodenominan provida. Lo que debe de aplicarse es el buen juicio, la razón, las explicaciones y los argumentos de esas causales. La madre está en peligro, en riesgo de muerte. Hay una, una comisión médica que hace la evaluación y determina hay que interrumpir el embarazo. La madre tiene un embarazo que no no es posible llevarlo a buen término, ¿verdad? de una violación, por ejemplo. Pero esa es la parte ya quiero concluir con esa que también tiene que ver con lo emocional o con lo mental y el duro golpe que para la madre significa tener que llevar consigo una carga producto de una violación. Entonces, hay que tener el buen juicio para discutir estos temas en frío, calmado. Yo sé que la iglesia católica y las iglesias tienen sus dogmas, tienen cuestiones que no transigen, no negocian y están ahí y le han permitido durante muchos años permanecer, pero no descalificarse uno y otro lado, los argumentos, explicaciones que pudieran ser válidas y tratar de ajustar porque se trata no de que haya una libre o una tela o una corrupción en estas cuestiones de uso de la posibilidad de por cualquier quítame esta paja producirse un aborto de manera ligera y responsable, no, no, estamos hablando de cuestiones puntuales que pueden perfectamente aplicarse, el presidente Luis Abinader ha dejado a los diputados, yo creo que los líderes políticos sea cual sea, debe también de asumir la posición que usted tenga, decirlo, él no va a imponer ningún criterio porque él es una parte que opina, que cree, que debe de ser así con estas tres causales y hay otra parte que no, entonces, esto vamos a debatirlo, vamos a buscarle la manera más conveniente y si se tiene que recurrir entonces a esa herramienta de la constitución porque está establecido en la constitución el artículo 30 creo que es que habla del respeto de la vida, desde la la concepción ¿verdad? todas estas cosas si hay que producir una reforma constitucional si hay que hacer lo que haya que hacer pero buscarle la vía legal y el buen entendimiento porque vamos a seguir todos aquí y no nos descalifiquemos cada quien que plantee lo que crea pues yo creo que es una una manipulación la declaración de Osoria de que es una pena de muerte eso es un discurso manipulado lo que hemos tenido durante todo este tiempo eso no es cierto es un tema de derechos para la mujer pero ¿qué va a pasar aquí? aquí al final va a ser el más importante en el gobierno pasado del PLD del presidente Danilo Medina el PLD tenía creo que tuvo mayoría siempre en la en el Congreso Nacional especialmente en la Cámara de Diputados de 190 legisladores 126 eran del Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Danilo Medina que devolvió el proyecto creo que en tres ocasiones no pudo convencer a los legisladores o sea los legisladores peledeístas en ese momento de la aprobación o sea porque el presidente en ese momento igual que este estaba de acuerdo con las tres causales ahora dice el presidente entonces lo que sucedió en ese momento fue que el presidente Danilo Medina devolvió el proyecto al Congreso Nacional necesitamos el código penal si es cierto porque lo que tenemos actualmente es totalmente desfasado y no está actualizado a lo que pasa a la aplicación de justicia del día de hoy y cuando los presidentes de Johanna quieren un tema muy específico cuando los presidentes cuando los presidentes quieren y están interesados en un tema de verdad asumen en el compromiso y la responsabilidad y lo que esto implica porque el tema no es fácil sobre todo por quien encabeza el lado contrario que son las iglesias especialmente la iglesia católica que ejerce el liderazgo de poder y hacia donde todavía los políticos nuestros sienten mucho temor influye la iglesia en la decisión del voto de una persona al momento de la elección eso no es verdad eso no es eso no es cierto el que va a votar por una persona vota por esa persona entonces que luego haga lo contrario en el congreso esa es la segunda parte pero hay un temor sobre todo a la iglesia católica por el liderazgo que ejerce que es real y es verdad y es efectivo y los políticos asumen y toman temor de esa posición o sea de la posición de la defensa de la iglesia a la vida por ejemplo en el caso de la violación de una violación a una niña que dice la iglesia bueno es que en este caso ahí el aborto no sería lo recomendado sino la pena para el abusador o sea para el abusador ese es el que debe pagar sí pero tiene que estar en el cuerpo de esa mujer de esa niña para entender esa situación y sobre todo cuando es un incesto cuando es dentro de la misma familia el trauma que ocurre en ese escenario entonces los gobiernos nuestros presidentes cuando les interesa un tema la separación de poderes se aplica muy poco convencen a los legisladores lo llaman a la casa de gobierno se reúnen con ellos ha pasado anteriormente con otros temas que hemos visto recientemente que no hace mucho y que están ahí los presidentes llaman a una comisión de legisladores y le dicen esta es la línea por aquí es que debemos irnos esto es lo que nos conviene o lo que nosotros debemos hacer respecto a este tema bueno en este caso parece que no va a ser así lo que me gustaría ver al final es cuál va a ser el comportamiento entonces del presidente en el pasado el presidente Medina devolvió el proyecto al Congreso Nacional porque no estaba de acuerdo con lo aprobado entonces ahora el presidente Luis Abinader está de acuerdo con las tres causales pero entonces qué va a hacer cuando reciba el proyecto lo va a devolver o lo va a firmar como lo envíen los legisladores es un tema de responsabilidad y donde los gobiernos empiezan a sentir donde la cosa ya no va muy color de rosa son en temas como este y se presentarán y vendrán otros temas que dividen bastante a la sociedad pero que hay un tema de responsabilidad de nuestros líderes políticos en este caso para con la mujer y los derechos la situación no solamente es delicada sino que mantiene la división y al final del día usted no sabe qué se va a aprobar recuerden que cuando esto se ha aprobado rechazado en algunas instancias ha sido en horas de largos debates y ha concluido y se ha desarrollado con los actores que defienden una y otra posición esperando la decisión al pie de las escalinatas de los congresos hasta donde se le permite llegar vamos a ver yo pienso que la declaración del presidente Luis Abinader marca otro punto de referencia de una vez como he dicho participación ciudadana protestó eso que dice Johanna de que a veces ellos cuando quieren bajan línea y cuando quieren no pero bueno es un tema que se ha admitido que no solamente nos divide sino que nos nos crea una situación de crispación que es lo que mantiene este tema y que evidentemente habrá que recurrir no a un bajadero sino a sabios orientaciones tanto en la constitución de la república donde declara que la vida no se puede tocar entonces hay argumentaciones que se puedan cotejar aunque al final es sí o sí o sí o no sí o sí o no entonces es un tema que nos va a llevar el poder ejecutivo emitió ayer tres decretos y